En el Panteón Municipal de Jojutla de Juárez, se encuentra la tercera fosa reconocida por la Fiscalía General del Estado de Morelos. Ahí, en 120 metros, se repite la historia de Tetelcingo. Fueron inhumados decenas de cuerpos de forma clandestina entre 2011 y 2014. En noviembre, posiblemente, empezaríamos con lo de Jojutla, para tomar la toma de muestra de todos estos cuerpos que se encuentran ahí en Jojutla. Después del hallazgo de las fosas de Tetelcingo, municipio de Coautla, familiares de víctimas de desaparecidos y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, alertaron sobre otra fosa a 60 kilómetros, en la colonia Pedro Amaro, en Jojutla. Ya quedó claro que en las fosas de Tetelcingo echan a las víctimas como basura. Y lo mismo en las fosas que autorizó la diputada Tencha, las fosas de Jojutla, las cuales vamos a abrir para encontrar a nuestros desaparecidos. El número de cuerpos que se encontraría en la fosa de Jojutla es incierto. La exdirectora de Servicios Periciales, Blanca Vega Vargas, dijo que son 68. La exfiscal de la zona sur poniente, Elizabeth Lázaro Torres, a cargo de ese municipio en 2014, anunció 38. Mientras que el fiscal general del estado, Javier Durón, indicó que entre 30 y 35 cuerpos. Sin embargo, solo existen 25 carpetas. Para las víctimas, las fosas de Tetelcingo y Jojutla son la muestra de una práctica común en Morelos. Y exigen al gobierno de Graco Ramírez que informe sobre el total de fosas que existen en el estado. Sabemos de una, la de Jojutla. El estado de Morelos no ha contestado cuántas fosas más hay. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también realizó la misma recomendación. Ante esos señalamientos de que pudieran haber otros lugares en donde se encuentren fosas, la CNDH dice al gobierno del estado y al ayuntamiento tiene que hacerse una revisión para tratar de ubicar, si es que las hay, otros sitios en donde se pudiera dar esta situación. Para el financiero Bloomberg, Nelly San Martín.